El Festival de la Alegría marcó el cierre del segundo semestre del 2023 en la Universidad del Magdalena, la cual luce más limpia gracias a la jornada de embellecimiento en la que se recogieron 16 toneladas de residuos sólidos y en la que participaron cerca de 70 voluntarios de la comunidad académica. Esto nos permite no solamente a nosotros crecer como profesionales sino también crecer como personas. De esta manera queremos contribuir al embellecimiento de la universidad y aportar un granito de arena por la comunidad. Tener un territorio limpio y saludable para todo un ecosistema del cual podemos utilizar de la mejor manera. Esto hace parte no solo de ese marco del festival sino también del cumplimiento del plan de desarrollo, una universidad comprometida con su entorno, una universidad comprometida con el territorio. La Alegría también se pinta en Unimagdalena con el mural biocultural de 550 metros lineales en el corredor de la troncal paralelo al campus, un aporte de la alma mater por recuperar y ornamentar el espacio público de la ciudad y propiciar la apropiación de la identidad del territorio a través del arte. Bien chévere. Es un espacio donde se pueden incluso venir a tomar fotos. Un sentido de reflexión a las personas que transitan por el lugar. La música es alegría y con grandes artistas finalizó este festival. Rafa Pérez, Cris y Roni y Deco despertaron las emociones a ritmo de vallenato, champeta y urbano. Sus teloneros fueron los estudiantes del programa de tecnología en artes musicales que brindaron un recital instrumental de coros, vallenato, rock y jazz. Es un espacio muy gratificante para todos nosotros, pues nos damos a conocer más como programa. Lo más lindo del festival es el nombre, el festival de la alegría, que es lo que emana Cris y Roni todo el tiempo. Y pues bueno, de que una universidad tan grande como es la Universidad de Magdalena nos invite a hacer un show acá, para nosotros es un honor. Teníamos que cerrar este 2023 con una actividad muy especial y queríamos con este festival de la alegría poder generar ese espacio para poder reflexionar y ser felices también. Yo me siento muy feliz y orgulloso de ser su rector, porque ustedes son grandes estudiantes, grandes profesores y si ustedes son grandes me han hecho más grande a mí.